Bien, vamos a darle la última oportunidad, como dice la tercera del cine Nosotros debemos escuchar, en donde está el grito de la gente más célebre ¿Me avisen? Sí, ahí está, es que estaban viendo, unos estaban mandando un whatsapp, otros estaban viendo un facebook Ahí está, vamos a ver, ¿qué pasa con la producción? Ya han pasado el bocado, exacto, ya han pasado el bocado con el trago Así que, ahí está, vamos con la música con más técnicas, saludando a los muchachos de producción que están técnicos Ese tema, dice, así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.